¡Facilísimo! ¿No? Para que sepan todos a quién tú perteneces cosa que le dé mis renas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepas que tú eres mi propiedad privada que no se atreva a nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se recuerda el cerecelo y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía mi propiedad privada que verte solo mía mi propiedad privada ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¿Está todo bien? Estoy aprendiendo así que discúlpeme si con esto algún error para que sepan todos a quién tú perteneces cosa que le dé mis renas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepas que tú eres mi propiedad privada que no se atreva a nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se recuerdo el cerecelo quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía mi propiedad privada que verte solo mía mi propiedad privada Música Há entramos ¡Ah! Ahí traemos propiedad privada ¡Ché! Música Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltar ni cuando falte todo mi alma ¡Gracias!